¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a terminar de colorear en realidad, solamente lo he dejado porque, vamos, porque sí, porque ameritaba. ¿Sabe que lo primero que vamos a hacer el día de hoy en realidad es cambiarle el nombre a esta capa, al color plano, color, bueno de hecho tendríamos que haberle dejado plano, árboles, porque vamos a crear más colores planos, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir otro y vamos a poner color plano cielo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a seleccionar de entre mis brochas, vamos a poner este por acá, ups, lo siento, lo siento. Voy a poner este, de hecho tiene que ir debajo, definitivamente, porque es el cielo, recuerde, necesitamos que vaya debajo. Este, que es el de llenado total y vamos a seleccionar este colorcito de acá, este, y vamos a hacer la brocha mucho más larga, así que shift, el stylus sobre la tablet y hacia la derecha. Voy a hacerla más grande, bonito, bonito. Bien, fácil, vea, nada más sencillo que el coloreo de capas que tienen un color plano bastante claro y bastante amplio. Como los árboles, si usted se recordará, no llevo tiempo, mucho tiempo. De hecho, terminamos el video y yo no había terminado de colorear el cielo, el cielo, los árboles, ¿qué estoy diciendo? Bueno, y era por eso, porque es un, es un, las ramas hacen que, digamos que la distribución de color ahí en esos pequeños recovecos sea un poco más complicado. Así que nada, hoy, Facilongo. Y, pues, no se preocupe si de repente se pasa un poco hacia el fondo, porque no importa. Es decir, vamos a añadir otra capa, con tu permisito, ahí. Y vamos a hacerla por sobre cielo, encima de cielo, y le vamos a poner color plano fondo. ¿Por qué vamos a hacer esta parte del fondo? Y lo único que vamos a hacer es seleccionar este color, vea. Y de nuevo, vamos a hacerla más pequeña, Shift y Stylos hacia la derecha. Y aquí no importa que nos vayamos sobre el árbol, porque esta capa está debajo de nuestros árboles. Así que, no nos afecta en absolutamente nada, nos podemos dar ese lujo. Y repito, aquí la intención, en caso de que usted no lo recuerde y esté diciendo, me está haciendo perder tiempo viendo esto cuando yo no lo necesito, la intención es que usted vea cuál es el proceso en términos generales, incluyendo mi estrecho, por la mente digo, mi estrecho proceso creativo. Así que, pues nada, la intención, repito, es nada más y nada menos que esa. Por eso es que estamos así como que, no quiero decir que perdiendo el tiempo, porque, pues vamos, que a nivel de ilustración esto hay que hacerlo sí o sí. Así que no se puede considerar una pérdida de tiempo, ¿de acuerdo? Es simplemente, repito, pues la intención de estas series, de todas las series que hago yo en este canal, en este su canal, es precisamente para que usted vea como que paso a paso. ¿Podría yo de repente acelerar la cámara para que las cosas se vean rapiditas? Pues sí, podría, podría, pero no es esa la intención. Bueno, ahora, yo le voy a preguntar, y pues que hoy sí espero que me responda, porque de repente he hecho, bueno, un par, no he hecho una sola pregunta, de la cual no obtuve respuesta, y de hecho por eso estamos haciendo los colores planos. La pregunta es, ¿le interesaría a ustedes seguir viendo así como que paso por paso, o de repente, no en todos los procesos, claro, pero de repente, alguna que otra cámara acelerada, simplemente para no mortificar demasiado. Por ejemplo, estos pequeños detalles, que son pequeñitos, porque ya solo estamos pintando los bordes, con la intención de que, pues, digamos, estén exactamente pegados a la línea de tinta que ya trazamos hace algún par de videos. O seguimos simplemente con el formato que tenemos hasta este momento, que es paso por paso. Que puede ser un poco tortuoso, yo lo sé. Entonces, por eso le hago la pregunta, digo, es totalmente válido que usted me diga, por favor, un poco de cámara acelerada nos vendría requete bien. Y claro, claro, por supuesto. De lo que se trata, al final de cuentas, es que todos aprendamos, digamos, de la mejor manera, o pues por lo menos que sea como la gran mayoría aprende, ¿no? Entonces, si la gran mayoría dice, no, aceleremos un poquito de cuando en cuando, pues claro, claro, no hay ningún problema. No es ningún problema. ¿Sabes que estuve bastante tentado hacer todo el video en MyPaint? Porque hace ya ratos que no trabajamos en MyPaint. Pero, no sé. Lo cierto es que, por ejemplo, el cómic Nasty Heroes, por cierto, o ahora o mañana, cuelgo otra paginita, ya está lista. Este cómic lo hago en Krita, y de hecho la gran mayoría de mis ilustraciones, adultas y no adultas, claro, las hago en Krita. Pero, si quiere que le confiese algo, MyPaint, me resulta, no sé, el control de, de, digamos, de la estabilización de mi, de lo que se ve en pantalla, versus lo que yo estoy haciendo en la tablet, personalmente hablando, me gusta más, como viene por defecto, por defecto, en MyPaint. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar aquí en Krita. Por supuesto que se puede. Y eso lo vamos a platicar en un, en un video más adelantito, para, simplemente porque también, posiblemente lo necesitemos, ¿no? Entonces, le voy a platicar de, ¿qué es esta cuestión de la estabilización de, de trazos? Y ojo, de antemano, hay que decirlo, no es recomendable, abusar de la estabilización. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan muy en cuenta, porque a veces, como que, por alguna razón, nos vemos tentados a abusar de la estabilización, y eso hace que, al final de cuentas, los trazos no se vean naturales, no se vean como que, trazados por una mano humana. Entonces, la intención es que se vea como que está hecho, si bien es cierto, de forma digital, con cierta, con cierta, con la misma, precisión, que no es, del todo precisa, de una mano humana. ¿Ya? Es una cuestión de gustos, claro, pero, sí, yo creo que, en términos generales, abusar de la estabilización, es una muy mala idea, muy, muy mala idea. ¿De acuerdo? Si ahorita no sabe de qué le estoy hablando, tranquilo, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, no coma ansias. Y ahí vamos, mire. Tal y como le decía, el día de hoy, o el día de mañana, a más tardar, publicó la siguiente página de Nasty Heroes, por si usted quiere llegar a leérsela, pues, bienvenido, bienvenida. Solo le recuerdo, es un cómic para adultos, adultos, se lo digo, pues, simplemente por si, de repente, pueda que sus susceptibilidades, sean un tanto heridas, por el tema, un poco, sensualón, del cómic. Y, pues no, la intención no es esa, ¿no? No, es cielo, perdón, cielo. Ah, qué tonto, pero es que, en realidad, ahí, era de borrar, no de pintar. Ahora sí, vamos a seleccionar este color, y vamos a pintar, las partes que están blancas. Aquí, de hecho, podríamos darnos el lujo de caerle encima, al menos parcialmente al fondo, porque como la del fondo está sobre, sobre la capa del cielo, pues no importa. Bien, estabilizamos con el número 5, digo, perdón, ponemos, digamos, en 0 grados de la rotación, y vamos a la siguiente, que es prácticamente, esta de acá. Es casi negra, y vamos a agregar, otra capita, vamos a ponerla ahí, y le vamos a poner, color, plano, montaña 1, solo porque hay que ponerla de alguna forma, ¿no? Debe tener algún nombre, y es este colorcito que vamos aquí. Vamos a hacer la brocha un poco más grande, porque, pues nos podemos dar el lujo, de medio caerle encima, medio, vamos, no del todo, a, ups, vea usted porque le digo yo no del todo, no hay que abusar, a esta parte de acá. De acuerdo. Y, esto es, sobre esta parte, y vamos a tratar de llegar, como que lo más a la orilla posible, antes de hacer la brocha, más pequeña. ¿Por qué? Porque así se cobre más espacio, así se cobre más espacio, y, pues que, soy un artista aragán. Y, pues que hay que aprovechar, cuando se puede ser aragán. En este aspecto, tranquilo, en este aspecto, nada más. Vea como, lo que yo le decía al principio, hemos ido avanzando bastante, el día de hoy, hemos cubierto, gran parte, del terreno, digamos, que abarca la ilustración, simple y sencillamente, porque no tenemos que, andar fijándonos en las minucias, no en los pequeños detalles, como, las ramas de los árboles, que es lo que nos tocó, en el, video pasado. Por cierto, ya subí, ya subí, la, el archivo, punto, k, r, r, respectivo, a la semana pasada. Así que, si usted se quiere llegar al blog, la dirección aquí abajito, en la descripción del video, repito, si usted se quiere llegar al blog, y bajar, lo que llevamos, y lo que incluso, lo que vamos a hacer, el día de hoy, por supuesto, ya al final, ya al final de este video, pues, me dedico yo, a hacer el post del blog, y a subir, el archivo, repito, original, el punto k, r, es totalmente gratis, para que usted lo baje, y haga con él, lo que quiera, puede cambiarle los colores, puede de repente, borrar algunas tintas, añadirle un personaje, si usted quiere, no hay ningún problema, la cosa es, pues, que si usted quiere, hacer como que, sus propios, pininos, yo recuerdo, sobre todo, cuando, cuando conseguí, por primera vez, la, iba a decir, yo mi primera tablet, he tenido dos, pero una de ellas, era un préstamo, una sintica, que, uy, que belleza, de tablet, y esta, pues, que fue mi primera, y única tablet, propia, mía, 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 de mí, y este, híjole, yo estaba emocionadísimo, claro que, lo que yo también le decía, en el video pasado, hacer el cambio, de ser un artista, totalmente tradicional, ahora hacerlo digital, uy, oiga, como cuesta, si, 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 cuesta, cuesta, bastantito, vamos a, a seleccionar un color, un poquito más claro, tal vez, ese, para estas partes, de acá, otra capa, claro, por supuesto, y a este, es color, fondo, epa, claro que, si escribiese, color, fondo, monta, montaña 2, que son, digamos, estas montañas, más cercanas, que, de hecho, sería, sí, prácticamente, solo, estas dos, si, esta de acá, quizá, un color, un poco más claro, hombre, por favor, por favor, por ahí, ahí, esa está mejor, simplemente, para hacer la diferenciación, pasa que después, nos vamos a, a meter, a colorear, un poco más, detallado, ya una vez, tengamos todo, todos los colores planos, listos, y, y, y dispuestos, pues, nos vamos a meter, a hacer, los, ah, claro, vamos a poner este, de bajito, para que tengamos, la oportunidad, de meternos aquí, y hacerlo más fácil, les decía, una vez que tengamos, todos los colores planos, listos, pues, ya nos ponemos, nos podemos meter, con los detalles, ya un poco más en serio, digo, esto, no es que esto sea broma, pues, pero, a lo que me refiero, es, que los colores planos, de repente, nos podemos dar, ¿para qué estoy haciendo? podemos dar ciertos lujos, aquí, allá, de, de meternos, aquí, sin temor, a, a salirnos de la línea, como quien dice, como que estuvieramos en kinder, pero, ya cuando estamos con los detalles, pues, ya la cosa es un poco, más complicada, repito, complicada, entre comillas, pues, pero, ya requiere un poco más de atención, vaya, para decirlo, de una forma que asuste menos, y, ¿sabe qué? yo creo que ya no vamos a ir quedando por acá, ¿no? no, 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 ni tanto, ni tanto, ni tanto, ok, mejor todavía, porque vamos a, a terminar entonces, estos colores planos de acá, creo yo, sí, 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 definitivamente, ok, vamos a quedar acá, y vamos a llegar aproximadamente hasta acá, sí, así será, ahora vamos a seleccionar este de acá, y vamos a hacer, uno más, otra, y vamos a ponerle igual, color, plano, montaña, tres, que va a ser la más cercana, en realidad no es una montaña, vamos a ver si acaso será un cerrito, pero, 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 no se me ocurrió como otra cosa ponerle en el momentito, así que, usted entiende, ¿cierto? usted me comprende, y ahí, vea nomás, le, bueno, le comentaba yo, también, todavía no he subido, al Patreon, la, el segundo batch, de páginas, de Nasty Heroes, en formato original, y en formato, más, más, ¿cómo se llama? de alta resolución, todavía no he subido, el segundo batch, pero, pasa que, pues, como no ha llegado nadie nuevo, así que, si usted me está escuchando, y quiere convertirse en mi patrocinador, en mi benefactor, pues, de antemano, infinitas gracias, lléguese ahí a la cuenta de Patreon, la dirección, también, aquí abajito, en la descripción de este video, repito, esto solamente, pues, por si usted se quiere convertir, en uno de mis, adoradísimos benefactores, que, pues, créanme que ahorita, me están ayudando mucho más, de lo que puedan imaginarse, en serio, se lo digo, pero así, como que, muy, muy, muy en serio, así que, gracias, en serio, en serio, de verdad, de verdad, de verdad, si usted ya es, un benefactor, infinitas gracias, si usted está pensando, en convertirse, en un benefactor, también, infinitas gracias, son ustedes, maravillosos, significan el mundo, para mí, y puede sonar, a exageración, repito, ups, puede sonar, a exageración, pero, créame, no lo es, es que esto, tiene que ir aquí, debajo, vamos a bajar acá, y este, tiene que ir aquí, debajo, para que no nos haga, estorbo, el estar, ahí, metiéndonos, en ese terreno, voy a dejar, esta parte de acá, en blanco, de momento, simplemente, porque es, verdosa, de acuerdo, así que, pues por eso, va a quedar, blanquita, al menos, repito, así como que, muy, 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 de momento, hacer la brocha, un poco más grande, para poder cubrir, más espacio, repito, si usted, la oportunidad, de, siendo, artista, si usted, tiene la oportunidad, de ahorrar tiempo, no lo piense, vea, sobre todo, cuando, cuando somos artistas, y nos contratan, para algo, siempre tenemos, un deadline, que se me han contratado, a mí, para ser artista, sí, sí, afortunadamente, no, no, últimamente, eso sí, porque, pues ya, hacía ratos, que no quería, no, no es que no quisiera, pero no, no me dedicaba, digamos, de lleno a esto, hasta que, pues, la empresa, donde estaba, cerró, dije yo, bueno, sigamos dedicándonos a esto, pero claro, hay que volver, a construirse el nombre, y eso, si lo sabré yo, lleva tiempo, tiempo, bien, bien, ahora, esta parte de acá, también nos podemos, dedicar a pintarla, del mismo color, aunque, pues vamos a hacer, la distinción, un poquito después, porque, porque, de hecho, está, digamos, que al mismo nivel, en términos, de cercanía, está al mismo nivel, y pues, eso, nos será, mucho más fácil, dedicarnos aquí, a esto, repito, simplemente, porque está, más, digamos, que al mismo nivel, que este, en términos de cercanía, nada más, en términos de cercanía, y ahí vamos, ahí vamos, como usted se dará cuenta, ya, hemos avanzado, mucho más, de lo que lo hicimos, en el video anterior, pero, una vez más, le repito, estamos hablando, de colores planos, cuando hablamos, de colores planos, es mucho más fácil avanzar, salvo que sean, cositas como ramas, claro está, como usted se habrá dado cuenta, en el video anterior, pero, de lo contrario, pues, con colores planos, se avanza relativamente rápido, y no es que, con detalles, se avance así, como que lento, 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 claro que no, pero, llevo un poquito más de tiempo, nada más, bien, ahora, el verde, y ahora sí, vamos a hacer una, capa diferente, porque, me interesa, que no haya, ups, que no haya problemas, al yo, meterme sobre, la capa esta, que acabamos de pintar, y, pongámosle, no, este no es césped, solo pongámosle hierba, okey dokey, y ahora sí, vea, nada más fácil, fácil, maravilloso, maravilloso, ups, perdón, era este el que quería ver, y ahora sí, ahora definitivamente, nos vamos a ir quedando por acá, solo déjeme, déjeme, ir acá, vamos a mover un poquito, nuestra imagen de referencia, solo para que nos deje libres, las nubes, y mientras trabajo en las nubes, pues, le digo, una vez más, si es usted la primera vez, que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, quédese, suscríbase, es completamente gratis, y, pues, la verdad, estos tutoriales, son con todo el cariño del mundo, con toda la intención, de que todos aprendamos un poquito, porque el conocimiento, debería ser, universal, y no debería costar, las barbaridades que cuesta, que por qué es tan caro el conocimiento, por qué sale más caro, comprar un libro, que comprar una cerveza, piénselo, a la mayoría de gobiernos, les conviene más, alguien que se emborracha, todos los fines de semana, que alguien que lee, por qué, porque el que lee, piensa, y cuestiona, el que sabe, ostenta poder, un poder, que puede resultar peligroso, así que, seamos peligrosos, ¿no le parece? también, si usted cree, que esto le puede servir, a alguien más, pues, denle like, y compártalo, no hay nada más importante, como yo le decía, que compartir el conocimiento, que debería ser, universal, además, si quiere recibir, las notificaciones, de cuando subo yo, videos, pues, denle a la campanita, esa, que está ahí abajito, a la par del botón, de suscribir, denle click, y así, pues, cada vez que yo subo un video, le va a caer una notificación, así vamos, pues, como quien dice, al día, tengo un montón de videos, en este canal, así que, pues, también, si usted la primera vez que viene, y, hay videos, para rato, si a usted le gustan, las cuestiones, de software libre, y sobre todo, las cuestiones, de programas, de diseño, de diseño, por supuesto, dentro del mundo, del software libre, quiero pensar, que está usted, en el lugar correcto, porque hay un montón, de cosas, que yo tengo, que decir, porque, porque me interesa, compartir el conocimiento, nada más, y bueno, damas y caballeros, una vez más, muchísimas gracias, también a mis, benefactores en Patreon, infinitas gracias, quédense, por favor, en serio, quédense, porque, ustedes hacen, que la vida, siga adelante, nos vemos la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida, al software libre.